Ah, los alienígenas atacan una ruta de envío Ah, ostras, tú Si estás aquí tú, y estás aquí tú Tú Fuera Pues nada, no hay ninguna pesadilla en la cocina Me vuelvo a callar Hola a todo el mundo, soy Monty Drake y bienvenidos un día más a mi batalla contra los alienígenas Y continuamos en nuestro barco Esta vez en las cubiertas inferiores Y hace tanto que no juego que no sé si hay civiles en esta zona Si no recuerdo mal debería haber operarios y marineros Sí, los sombrecillos vestidos de pato donal Bueno, de todos modos vamos a avanzar porque quiero quitarme este terror de encima Además tendré soldados que han ascendido y quiero reclutar gente ¿Qué haces tú desarmado? Robert Krautschik ¿Quién eres tú? Ah, pues mira, no es tan mal Vamos a buscarte un arma, ¿eh? Para que seas útil Bueno, vamos a quitarnos este terror de encima lo antes posible Y vamos a hacerlo con cuidado porque en estas cajas puede haber sorpresas ¡Ja, ja! ¡Sorpresa! Si ya os lo decía Bye, bye Muy bien, Serjay Ah, pues mira, marineros, ¿no? Pero mira Rubias en bikini las que quieras ¿Qué coño hacías ahí? Pero bueno, cuánto civil suelto Y yo preguntándome si iba a civil La madre que me pareo Por favor, rubia ¿Qué haces ahí? Bueno, voy a seguir que por ahora no hay mucho que hacer Eh, oye, ¿y la rubia? Oye, ¿no está? ¿Dónde se ha metido la rubia? Rubia, ¿dónde estás? Joder, es mágica Se ha esfumado Igual que las de verdad Cuando las invito en la discoteca Madre mía Están muy tranquilos Estos extraterrestres Venga, vale Me callo Si antes hablo Antes la jodo Me cago en la leche Un momento ¿Qué? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Pero de quién? ¡Ah! ¡No! ¡Ostras! ¡Nerejoputa! ¡Te vienes conmigo! ¡Al infierno! ¡Madre mía! Tres heridas mortales ¡Qué tonto soy! ¡Qué forma más tonta de perder un soldado! ¡Rubia! ¡Rubia! ¿Rubia? ¡Oye! ¡Hola! ¡Tú no eres la rubia! Oye, tú juegas a la lotería Yo tengo aquí un par de boletos Mira ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Ups! Hola señor ¿Sería tan amable de morirse? ¡Pues no! Va a encontrar sus principios Vámonos para abajo Estoy muy mosqueado Con lo de la rubia No sé dónde se habrá metido La verdad Tengo que le haya pasado Lo peor No sé cómo ha llegado hasta aquí Sin que te vea Pero a mí no me ve la espalda ¡Hombre! Esto no es lo que parece ¿Qué coño? Circulen Aquí no hay nada que ver A ti no te he dicho que te mueras Aquí está la rubia Este charco de sangre y vísceras Es la rubia Eso tiene sentido Turno para los ETs Espera, ¿eso ha sido a mí? He perdido a alguien y no lo he visto ¡Alto un momento! ¿Qué está pasando aquí? Tú no te quedes mirando a la rubia ¿Eh? Que es humana Estáis muy bien Vosotros dos ahí Cabrones ¡Hombre! ¡Ostras! Tú que cerca has estado de morir ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías el uno al lado del otro? ¡Oh, sí! Vale, tú no me dejes pasar Que te vas a enterar Porque creo que si te meto con el taser No va a pasar ni media ¿A que no? Además yo creo que cuenta incluso Como si te hubieras salvado el culo De los alienígenas Vamos a subir a este hombre Que aquí ya no hay nada que hacer No corras rubia No corras Que vas a la muerte Vaya, vaya ¿Quién tenemos aquí? Un forastero ¡Desenfunda! ¡Oh! ¡En toda la cara! Vaya ¡Otro forastero! ¡Bien! Joder, ¿cómo me obligáis A aguantar la respiración? ¡Cabrones! ¡Hola, rubia! Ahora que he armado en condiciones A ver si puedo aprovecharlo ¡Oh! ¿Pero tú crees que te puedes dar una ducha tranquilo? ¿Colega? ¿En mi barco? Vamos a hacer esto bien Voy a esperar al momento adecuado ¿Qué? Limpio y fresco, ¿eh? Así llegarás limpio al infierno He visto tiros por aquí antes ¡Oh, claro! ¡Claro que sí! Tú con tu cañón Muy bien Muy guapo ¡No me jodas! ¡No! ¡Por fin! Llevarás un cargador, ¿verdad? Sí Vale, mejor Vale, así que de aquí venían los disparos Muy bien Pues si querías cargarte al gordinflash desde ahí Con esa pistola Y no lo has hecho Mala puntería tienes, ¿eh? Mal me vas Eh, ¿me puedo unir a tu club? Eh, David Materia Échame un cable O no, venga Escóndete ¿Qué hago yo ahora? Qué imbécil soy, ¿no? Ya es la segunda vez que me equivoco Pulsando en la casilla Con David Materia Es que no sé qué coño me pasa ¿Por qué coño soy tan manco? De verdad ¡Oh! ¡Oh! ¡Que puedo arreglarlo! ¡Puedo arreglarlo! ¡Oh, yeah! Venga, ¿dónde estáis los que quedáis? ¡Hombre! ¡Ahí estás tú! No hay movimiento apenas No debe de quedar mucho No debe de quedar nada Mi apuesta es Que el único que queda Es el capullo que hay Tras esta puerta ¡Hombre! Pues ala Me lo llevo ¡Ven! Perfecto Tal y como decía Misionaca Misionaca cumplida Sí, señor He salvado a un buen puño de civiles He causado un montón de bajas Y me traigo un alienígena vivo Y Michael Nowak Sube al Férez ¡Ole! 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 Bueno ¡Ole! Y perdemos a Gina Pero vale Michael Nowak Evoluciona en... Daniel Monto Bienvenido Y por aquí estoy viendo gente Que ha ascendido Y no se me ha notificado Así que Hay puestos vacantes Para cualquiera que quiera Entrar en mi particular Guerra contra los alienígenas Voy a aprovechar Y voy a recuperar A los que cayeron Adil Saini Va a ser Monty Drake Segundo Y Robert Krautwick Krautwick Kwekzik Como sea Va a ser Jesús Carreras Segundo Y si se recluta algún hombre de pelo en pecho Craig Mills Está aquí disponible Me quedaría Slana Pero Daria Smirnova Que es la única mujer presente No ha ascendido Lo siento mucho Voy a construir Unos... Unos cuarteles Aquí en Atún Voy a pulsar el botón del pánico Oh, mira Mueyes en Atún Perfecto Voy a aprovechar Voy a comprar Un Barracuda Sí Sí, un Barracuda Tritón, no Barracuda Y... Armas Un cañón de gas Por ahora Ah, mierda Vale Necesito espacio Almacenes Almacenes Vale Voy a construir Voy a construir ahí unos almacenes Y yo creo que con eso Vamos a tirar por ahora Un ovni No tengo todavía el Barracuda Ni lo tengo Ni lo tengo armado Ni nada Así que Llego Desde allí No sé si llego Creo que no voy a llegar No, se aleja Rastro perdido Sí, anda Vete a buscarlo Vete a buscarlo Nah Pues ala De vuelta a la base Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy Espero que os haya gustado Gracias por acompañarme En mi carga con otros alienígenas Y espero veros en el próximo vídeo Monte Derek fuera Adiós